Tú me has preguntado qué cosas has dejado de hacer, cosas que te gustan, porque ya no tienes tiempo, por tu ajetría de la vida ya puedes hacer. Pues yo me estaba haciendo esa pregunta hace como 20 minutos atrás, porque yo he dejado de hacer muchas cosas que me gustan y divertidas, porque es que me divierten, porque ya no tengo tiempo, porque salgo del trabajo, a veces salgo más tarde que otro día, y he dejado de hacer algo que me guste en específico, a mí me encanta jugar bowling. Y hace, sin mentirte, hace yo creo que más de un año que yo no juego bowling, porque número uno, no he sacado el tiempo, y número dos, pues no he sacado el tiempo, y tengo que sacarle el tiempo para hacer aquellas cosas que me gustan, porque va a llegar el momento que no voy a tener tiempo para nada, después van a llegar un montón de responsabilidades más, que me van a quitar el tiempo y no voy a poder hacer lo que me gustan, porque de seguro van a ser mucho más importantes. La cuestión es que no puedo dejar de hacer lo que me gusta ahora, en el momento que tengo el tiempo, porque cuando llegue el momento que no tenga el tiempo, me voy a arrepentir porque no hice nada. Y es por eso que tienes que sacar el tiempo para hacer las cosas que te gustan, porque número uno, te va a bajar el estrés. Número dos, te vas a sentir súper bien, y número tres, vas a salir de la rutina que siempre haces, y no paras de hacer, y es por eso que dejaste de hacer aquello que realmente te agrada. Así que no pierdas el tiempo, saca el tiempo, y la semana que viene les prometo que voy a ir a jugar bowling, porque me hace falta. Así que nada, te veo. ¡Bolín!